¿Qué pasa compitruenos? Como bien estáis viendo, en el título hay filtraciones del DLC de Escarlate y Púrpura. Me he quedado flipando porque la verdad es que no me lo esperaba, pero ayer se filtraron imágenes de estos juegos y además posibles teorías y cositas. La verdad es que hay un montón de cosas, así que sin más dilación, vamos a darle caña. Pues venga, empezamos con cositas interesantes y es que se ha filtrado lo que puede ser una actualización de esa Pokédex para el DLC. En la nueva versión, la 1.3.0, que si no recuerdo mal fue el fin de semana pasado, Game Freak ha eliminado aún más entradas de la Pokédex, de lo que sería la Pokédex completa. Como bien sabéis, esto ya salió en otro vídeo, os lo dejo por aquí por si no lo visteis, donde se eliminó unos Pokémon muy concretos de la Pokédex, lo que sería global. Y eso quiere decir casi al 100% que esos Pokémon son los que vamos a poder ver en el DLC. En este caso, en adición a los que ya se vio en el último tuit suyo, este fue el chico que, digamos, el dataminer que filtró toda esta información, se han eliminado también los starters de Unova, de Tesellia. Como bien sabéis, yo dije algo así como, qué raro que los starters de Tesellia no estén entre estos Pokémon. En efecto, también los starters de Kalos, que también lo dijimos que no estaban. Carving, este Pokémon que yo no sé si alguien se acuerda de él, pero en efecto también lo han quitado. Y los starters de Galar, ¿de acuerdo? Parece ser que al final van a estar todos los starters en el DLC. Y por supuesto, Carving, no podía faltar Carving. ¿Quién podía vivir sin Carving? Nadie. Así que nada chicos, parece ser que ya está la lista final de todos los Pokémon. Aquí tenéis el enlace y básicamente son estos de aquí y los de mi vídeo en donde hablé de esto, ¿vale? Y que os he dejado por aquí para que lo veáis tranquilamente. Seguimos con más información. Estamos todos a la espera de Pokémon Home. Como ya sabéis, se dijo que vendría a principios de 2023. Ya estamos en abril. O sea, ¿me podéis decir qué tiene esto de principios? Parece ser que la página oficial se refería exactamente a principios de lo que sería Spring, como es Primavera de 2023. Y Primavera de 2023 es desde abril hasta junio, ¿vale? Así que digamos que acabamos de empezar la primavera. Por tanto, bueno, pues hay un margen de maniobra ahí, ¿no? Parece ser que principios de 2023 se referían a la primera mitad del año. Es acojonante lo de Game Freak, pero bueno, se lo tendremos que comprar. Así que en principio debería estar la compatibilidad con Home desde ya hasta junio, ¿vale? Importante tenerlo en cuenta porque ya tenemos una fecha límite. Si he pasado junio, hermanos, no tenemos esa compatibilidad. Algo han hecho mal, sinceramente. Algo lo han liado y por eso pues estarán haciéndolo despacio. Pero ojo, yo prefiero que lo hagan bien y despacio y que salga todo perfecto a que luego haya bugs y movidas de estas de que a la gente le sale un huevo raro o cosas extrañas, ¿vale? Así que yo, por mí, que se tomen toda la calma del mundo. No tengo prisa. Tranquilos. Mientras vayan soltando eventos de traincursiones, yo estoy tranquilo. Seguimos con nuestro amigo RiddlerQ, que nos soltó este tuit ya por el 18 de abril. Es decir, ya ha llovido un poco, pero bueno, he acumulado unas cuantas actualizaciones donde nos habla de ese terápagos bebé que os traje en otro vídeo también, que os dejaré por aquí. Y nos dice cuál creemos que es la verdadera relación que tienen las dos tortugas. El terápagos bebé con el terápagos real, ¿no? Y nos da muchas opciones, pero ninguna es evolución. Ya sabéis que en ese vídeo os dije que yo creía que era una evolución, pero no nos dice evolución, nos dice línea familiar, que al fin y al cabo es lo que ha ganado la encuesta. Cambio de forma, que esto de hecho es casi la peor, junto con algo rollo células de cigarde, algo de ese estilo. Y Carving y Diancy, esto me ha explotado la cabeza, chicos. O sea, la relación entre Carving y Diancy es algo así como que son Pokémon parecidos, pero no son el mismo ni de coña, o sea, son verdaderamente diferentes. En este caso, yo esta opción no la veo, pero me huele rara, sinceramente. No sé qué opináis, dejádmelo en los comentarios qué es lo que opináis sobre esto, porque es bastante curioso. Pero para mí la opción ganadora es la que tiene sentido, es decir, línea familiar entiendo que es línea evolutiva, ¿no? No sé, a mí me parece lo lógico, ¿vale? Pero a lo mejor son dos Pokémon diferentes y son padre-hijo, rollo como el huevo este de Fione y Manafi. No lo sé, hermanos, no tenemos ni idea. Más cositas, chicos. Tenemos aquí las primeras pantallas de juego de los DLCs. Parece ser que en Japón están poniendo una versión física, supongo que incluirá un código o algo por el estilo, donde puedes comprar directamente el DLC. De hecho, aquí no lo veis muy bien. Un segundito, ahora sí. Y como veis, vemos cositas del juego de fondo que son imágenes, digamos, nuevas, ¿no? Estoy con mi careto tapando una parte que ahora me voy a quitar, no os preocupéis, me pongo a este lado. Y aquí sí que se ven un par de escenarios interesantes. Esto sería una especie de gimnasio o torre batalla, porque ya sabéis que este DLC es el segundo donde va más sobre combates. Ya veremos en qué consiste exactamente, pero bueno, esta es la idea. Y aquí tendríamos otro, pues una especie de cabaña roja y verde con unos faros y, bueno, los personajes protagonistas, los trajes de este otro DLC que sería el primero, ¿no? No es mucha información, pero es importante para lo que viene ahora, que son las imágenes que se han filtrado y que para mí son 99,9% reales, basándonos en esto de aquí, ¿vale? Que la verdad es que si no es real, yo ya estaría flipando, ¿vale? Me pongo otra vez por aquí y vamos a ver esas imágenes porque son increíbles, hermanos. Las ha filtrado también este mismo chico, este mismo Twitter. Y voy a ponerlo otra vez como estaba, ahí está. Vámonos a lo que sería su cuenta de Twitter de AmiJapan. Y, hermanos, tenemos imágenes que parecen perfectamente sacadas del mismo sitio que tenemos aquí abajo, ¿vale? Estas serían, digamos, los cartuchos físicos, los códigos físicos que se venden en tiendas de Japón. Y aquí tenemos la primera imagen, chicos, que sería uno de estos estadios. Obviamente esto tiene que ser del segundo DLC, me parece que es claro, ¿no? Ahí vemos la Pokeball, tiene pinta de ser toda una especie de estadio de combate. Y a mí me pega totalmente con este sitio de aquí, ¿vale? Tiene los mismos colores, tiene toda la pinta de ser en esa misma zona, ¿vale? La segunda imagen, de hecho, es prácticamente en el mismo sitio y recuerda aún más, con la zona azul por arriba, así como ondulada. Chicos, a mí me recuerda al 100% a esta otra estructura que tenemos aquí, ¿vale? Con esos colores. No sé qué opináis, dejádmelo en los comentarios, pero yo creo que es blanco y en botella. Tenemos otra imagen donde se ven estos farolillos y lo que sería el tejado de, básicamente, de aquí, chicos. O sea, de esta parte. O sea, es que, literal, que son estos farolillos y estos tejados. O sea, es que me podéis decir que no es esto. Es que yo creo que tiene toda la pinta, ¿vale? Así que esta imagen yo creo que es del DLC parte 1. Básicamente, creo que es claro. No son imágenes que nos vayan a cambiar la vida, sinceramente, tampoco estamos viendo aquí una locura. Pero hay una imagen más que, hermanos, no sale lo que sería la parte de abajo, lo que serían esas carátulas. Y sería esta imagen de aquí donde ya tenemos un poquito más de chicha. Aquí podemos ver cositas, podemos ver una especie de faroles de luz típicas japonesas con puertas correderas japonesas. Y tenemos por esta esquina, chicos, el minimapa. Esto es más que interesante, parece ser completamente real, completamente de gameplay. Y esto, chicos, de aquí, yo no sé si es un Pokémon nuevo o estamos hablando de una papelera o algo así. Pero podría ser un Pokémon nuevo, podría ser un Pokémon nuevo perfectamente. Yo, sinceramente, me lo creería. No sé vosotros. Y bueno, por último, comentar una filtración que se está, digamos, viralizando un poco. Y la gente está como hypeada, por si esto es cierto. Y la vamos a comentar un poquito por encima porque la verdad es que yo no me fío nada. Porque esto no suele salir bien, hermanos. Esto es de 4chan, como bien sabéis. Donde se nos habla de, bueno, un montón de cosas de Pokémon GO que no nos importan. El tema de Pokémon GO Plus y Pokémon Sleep. Y cositas del DLC de Escarlata y Púrpura. ¿Qué nos dice? Pues básicamente nos dice que hay un nuevo legendario que es Ogerpon. Ya lo sabemos, que es tipo planta fantasma. Información que no sabíamos y que podría ser perfectamente real. Ya hemos analizado los tipos de estos Pokémon y podría ser planta fantasma. Con una nueva habilidad, ¿ok? Luego nos habla de un nuevo fenómeno de criolización. Que parece ser que es como una nueva forma de cristalización. Pero sin el gorro, sin lo que sería el tipo, ¿no? En que luego dice que parece ser específico para un tipo. Esto no queda nada claro. La verdad es que es muy crítico. Y la verdad no le doy yo mucha credibilidad. ¿De acuerdo? Luego nos habla de los tres monos. Monkidori, Okidori y Fezandipiti. Y nos habla de un nuevo Pokémon brillante. Terralet. Ok, ya veremos si esto se hace cierto en un futuro. Lo dudo, sinceramente. Hay nuevas MTs con nuevos y antiguos movimientos. Todo bien hasta el momento. Y un evento en la liga Pokémon justo después del tráiler. Donde tenemos que utilizar a Ondulagua y a Ferroverdor. ¿De acuerdo? Bueno, esto yo tampoco le doy mucha credibilidad. Porque parece ser que ha sido simplemente Pokémon de evento. Y poco más. Pero bueno. Y lo que sí que nos habla es de Pokémon Home. Que esto es interesante. Nos dice que vendrá el día 12 de mayo. Es decir, en 15 días, básicamente. Veremos si es cierto. La verdad es que esta sería yo creo la primera cosa que se nos puede confirmar. Para saber si esta filtración es cierta o no. Y bueno. Nos dice que habrá un evento con el Gallade de Acero. Y con Roaring Moon. Que es Bramaluna. Si no recuerdo mal. Para Pokémon Escarlate y Pokémon Púrpura. Vale. Que la verdad es que nunca ha habido Pokémon Paradox en Tera Incursiones. Así que yo que sé chicos. Yo que sé. Y luego hay una especie de nota final que nos pone. Donde dice que nada de esto es un hecho. Es información dada por una especie de traductor. Es decir, esto viene de alguien japonés. Alguien de dentro de Game Freak. Que lo ha traducido. Y por tanto puede. Supongo que puede haber errores. A ver. Esto yo creo que es la típica nota que ponen. Para intentar darle un poco de credibilidad a este artículo. ¿Puede ser cierto? Pues no lo sé chicos. Dejadme lo que opináis en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo chicos. Espero que os haya gustado un montón de cositas. La verdad. Reventad ese botón de like. Como si no mirad un mañana. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.